Pesticida Cinturón negro Pesticida VOLUMEN 1 De hecho ahora van a ver el número que hago yo No es tan distinto De los que tienen éxito Entonces quiero que me vaya bien Y mi primer paso fue haber venido a este programa Choreando base llega hasta salir el sol Ya mañana está la base Para una sociedad mejor No temas al futuro Si la muerte es lo que viene Bellos públicos De ella le comes en público Y no le conviene Eternos lutos De obsoletos brutos Absueltos de un caso Sin resolver Diminuto El valor es absoluto Lo relativo no existe Relativo es lo que piensas Insapienso Una suposición Un chiste Lava la garganta con litre Pa' que sientas que es valioso por dentro Todo lo que escribes Y escupes Que permite y derrite Enamorado de lo mismo de siempre No esperes a que te excite O si No sé Bueno quizás es tal vez Agretas duras Causan una picadura Sé Escribimos de alto Y decimos Tanda poquito Otra vez no hay filtro Pero responsabilidad Medito Los dinos se extinguieron Por ser carlositos Me escondí en el lago En esta hora ves Anacleto el mito Muy completo Comiendo completo Y pedacitos De panfletos Tirados en el piso De conciertos políticos Yo no les creo mijo Este en mi recreo Explicó Deja de hablar de lo maldito Si tu alma no lo ha dicho Criaron sanguijuelas Clavadas colgadas En un rico Donde lo habían colgado Por verdades que habían dicho Murieron siendo hitos No me han drogado No hundieron su mito 100% Otro vator de pisco Botándonos cagado En el quieto No estoy quieto Pa' dejarlos botado En el piso El hot del piso Si pero que vulgaría mas grande oye Oye pero antes de ver ese gran final Quiero presentarles a un increíble comediante El mejor de Chile Según muchos comediantes Es extraordinario El mejor stand-upero Que existe en el mundo Probablemente quiero presentar en este escenario Al gran